Y para nosotros es un placer de que cada sábado, cada domingo y cada jueves la gente se enganche y disfrute de esta propuesta que tenemos todos los santiagueños y por supuesto los fanáticos de la música tropical de Santiago Drestero. En esta noche, en este sábado vamos a presentar a un artista taquillero de mucho tiempo, de muchos años, de esos artistas que son representativos dentro de la cultura santiagueña, dentro de la cultura popular y aquí está la máxima expresión de la guaracha, señoras y señores, un artista de mucho tiempo, de muchos años y con un presente, señoras y señores, bienvenido a fiesta santiagueña, Hugo Vélez. Quizás no sepa amarte, quizás es cobardía y nada más Me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas ¿Qué haré para enfrentarlo? Me turba el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira, corazón Un montón de errores cometido Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira, corazón Un montón de errores cometido Soy Hugo Vélez y los mágicos Para mis fans, número uno Para mis sombritos, feliz El heredero Tendré que hacer un cambio No puedo andar así de espalda El tiempo no perdonan El tiempo no perdonan Y solo quedaré abandonan ¿Qué haré para enfrentarlo? Me turba el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira, corazón Un montón de errores cometido Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira, corazón Un montón de errores cometido Para la dulce María La guaracherita Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira, corazón Un montón de errores cometido Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira, corazón Un montón de errores cometido Por andar de gira, corazón Un montón de errores cometido Que ve este programa tan espectacular Así que estamos muy contentos De que nos hayas invitado A que podamos estar Por primera vez en este programa nuevo Así que estamos muy contentos Pero para nosotros también es un placer Darles el lugar a ustedes Decía Juan Cosami Que somos medio parecidos Nosotros no sé si hay una toma Después capaz que nos hacen una toma Juntos a nosotros Pero bueno Y bueno, por algo somos famosos No, ese es el problema ¿Todo bien Hugo? Todo bien Bueno, te veo siempre en festivales En aniversarios En fiestas privadas En eventos muy populares ¿No? Sí, gracias a Dios Gracias a Dios Siempre estamos trabajando Y bueno Tratamos de llevar nuestra música A distintos lugares A los festivales En la provincia de Catamarca En el Rioja En Tucumán Y bueno Los bailables también En Boliche En todos los lugares Bueno, me dijeron que en Catamarca Sos un crack Andamos bien Gracias a Dios Se trabaja mucho Y eso es lo importante La verdad que sí Bueno, una canción muy linda Yo no te merezco Pero seguramente hay más canciones ¿Están grabando temas nuevos? Ahora vamos a presentar Una de las canciones Que hemos terminado de grabar Hace muy poquitos días ¿Estreno? Estreno Aquí estreno en el programa Y ahora te vas Y bueno Después viene otro tema Una cumbia que me pertenece Estoy loco por ella Y bueno Eso vamos a presentarle Para toda la gente de Santiago Así que Muchísimas gracias a todos Gracias Hugo Un placer Señoras y señores Con nosotros Sigue y presenta Estas canciones nuevas Hugo Vélez ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quise darte todo Todo de mi vida Saqué de mis adentro Lo que ahí crecía Una obsesión inmensa Por hacerte mía Una voz que en mi pecho Que no me mentía Pero las cosas buenas Siempre cuesta tanto Fue por demás luchar Contra todo mi encanto Yo me arriesgué contigo Hasta la última gota El chanto que refleja Mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Darás Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti Como yo Algún día A no confundirse El jugo de mis Y los mágicos Pero las cosas buenas Siempre cuesta tanto Fue por demás Fue por demás luchar Contra todo tu encanto Yo me arriesgué contigo Hasta la última gota El chanto que hoy refleja Mi triste derrota Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Darás Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti Como yo Algún día Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Darás Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti Como yo Algún día Altyaz. 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 Gracias por ver el video.